Tiene una cruz y también tiene un corazón desaclado. Y tiene también un corazón, pero que está bien. Y un mapa. Me gusta el cole, porque me gusta mucho, porque me cuida el viejo. ¡Somos Sagrado Corazón! Estás bien, y a lo demás, pasártelo bien, estudias mucho. Compañerismo. Igualdad. Respeto. ¡Somos Sagrado Corazón! Este colegio es el del corazón. ¡Sagrado Corazón! ¡Sagrado Corazón! ¡Sagrado Corazón! ¡Sagrado Corazón! ¡Sagrado Corazón! ¡Para emprender! Nos importa la justicia y la paz en el mundo. En el colegio cuidamos a las personas. ¡Tecnología! Somos el futuro. Necesita mi servicio porque un mundo mejor es posible. Nuestro proyecto es Sagrado Corazón. La tecnología al servicio de los demás. Personas. El profesor se llama Juan Carlos Emel, Sofía, Sara, Matilde Diego, Miguel Márquez, Miguel ¡El violín! ¿Qué es el futuro? ¿Connectar con el mundo? En el Chile, en el Ohio, en el Chile, 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 en el Chile. Puede ser como, ¿cuál es tu mejor? Sí. ¿Cómo se puede hacer? Somos una gran familia. Solidaridad. Innovación. Compromiso. ¡Es futuro! En este colegio, lo importante eres tú. A mí me gustan los coches y los balones. Y a mí me gustan los coches y los balones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video